Se llevó a cabo el congresillo técnico con el que finalmente se dará inicio al torneo de minifútbol plus 40 en la cancha del barrio cincuentenario. La verdad ya tenemos listo para dar inicio en ocho días el primer torneo de minifútbol mayores de 40 años. Ese torneo se va a jugar en la cancha del cincuentenario. Realmente es una cancha que estamos en ese momento promoviendo mucho el deporte, ya que está en buenas condiciones, en óptimas condiciones. Tenemos alumbrado 100% en buen estado y esperamos invitar a todos los amantes del minifútbol, veteranos mayores de 40 a participar en este gran torneo. Son mayores de 40 donde se aceptan dos menores, uno de 38 y otro de 39 y el resto es mayores de 40 años. Aún quedan cupos disponibles para aquellos equipos que no se han inscrito. En este momento tenemos cinco equipos, el cual estamos esperando algunos equipos que están jugando ronda de eliminación directa, otros están jugando semifinal y otros finales en otros torneos. Entonces tocaría esperar a aquellos equipos que ya están terminando esa fase para poder dar inicio. Entonces estamos para iniciar próximamente en unos ocho o diez días, esperando que esos equipos ya terminen su fase final en esos torneos para poder arrancar esto con todas. El organizador de este torneo manifiesta que el nivel de competencia será muy bueno, teniendo en cuenta la participación de equipos reconocidos en la ciudad. Bueno, el nivel de competencia, pues aquí hay equipos muy reconocidos en la ciudad, pues realmente Cableones, tenemos el Combo Elibardo, tenemos muchos equipos. La verdad, hay muchos equipos bien conformados, desde hace muchos tiempos juegan juntos y la verdad que va a ser un buen nivel. También invitamos para que se acerque y para que retiren la planilla aquí en el almacén y dar un buen inicio a este gran torneo. El torneo se iría a jugar los días viernes, sábado y posiblemente los domingos, sí, pero más que todo día viernes, dos partidos entre 7 y 8 y los sábados desde las 6 de la tarde, donde se van a jugar tres, cuatro partidos. La invitación es para que la comunidad barranqueña asista y disfrute de este tipo de eventos deportivos. ¡Gracias!